Número 9. El superviviente misterioso. Lawrence Beasley, un maestro de escuela secundaria, es famoso por ser uno de los supervivientes del Titanic más prolíficos, escribiendo un detallado recuento de los acontecimientos solo semanas después del desastre. Su historia muestra cómo la inteligencia y la observación pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.